pues muy buenas a todos chavales bienvenidos una vez más al canal yo soy dar que una vez más chicos estamos aquí de vuelta estamos aquí para explicar o dar la solución definitiva de cómo desbloquear los juegos de playstation una vez hayamos acabado en los siete días de la prueba gratis con la cuenta de canadá que ya sabéis pues el vídeo que he subido de cómo obtener playstation plus gratis y el lado pues a la vez en la misma cuenta sin métodos de pago qué pasa que hay gente que me dice que el vídeo que subí hace poco de cómo quitar el candado por ejemplo este que tengo aquí es un juego de playstation en el mar panel y pues como veis tengo el candado y hay gente que al ver el vídeo pues no le ha quedado claro o no ha funcionado pues yo para eso hago esto hago este vídeo para mostraros paso a paso cómo se desbloquea pues el candado a la gente que no le haya salido pues voy a demostrarlos aquí ya sabéis que el primer paso es crear un nuevo usuario para quitar ese candado pues necesitamos crear una nueva cuenta para eso te vendrías a un usuario nuevo y tal y crearías un nuevo usuario con el mismo método del vídeo anterior de crear una cuenta de canadá con el código postal en la ciudad de alberta o alguna que tú conozcas pues de canadá no pero yo como tengo ya una cuenta creada hace poco y cogí el plus para para online 14 días más falta coger aquí el playstation vale hacer aquí seguimos aquí viendo el candado en un runner y ahora pues vamos a ir a la playstation store vale porque esta cuenta es nueva y pues tiene derecho a coger los siete días del playstation now y como veis vamos a cogerlo y vamos a proceder con el candado ya sabéis que pone aquí no va a ir en el saque no está disponible ya sabéis que es un bus ya sabéis que es un bus solamente tenéis que ir hacia abajo hacia abajo hacia abajo y darle a ver todo en inglés y pues estaríais entrando a precisión algo con esto ya os digo que ya tendríais hecho el precio una obviamente obviamente tendréis que crear la cuenta nueva con el método domain verificar la cuenta hacéis todo lo que os dije en el vídeo anterior de canadá y tal os voy a poner en la descripción el vídeo para que lo veáis y pues esto ya sería después después de crear la cuenta y pues como veis vamos a buscar aquí el más grande que creo que lo encontré por aquí el otro día cuando lo descargue no lo buscamos el matrón el matrón no vamos a buscarlo ahora mismo porque aquí está para que está 6 que se puede añadir le damos a estar game y como ya lo tenemos descargado pues alguien me dice playstation members can transfer salgan en data wilming youtube presión y le damos ok como veis chicos yo le he dado vale a fuego y vemos que ya está aquí entrando digamos se ha desbloqueado con la cuenta nueva creada pero lo que yo voy a hacer es salirme de aquí vale veis que el candado se ha quitado porque antes me apareció el candado ya le he dado a descargar y como ya tenía descargado pues no hace falta volver a descargarlo ni el progreso se va a perder entonces vamos a irnos a la otra cuenta a la de juancho y vais a ver que aquí pues tampoco aparece el candado veis chicos antes aparecía y ahora no y hay un paso que no debéis saltaros es el paso de activar la cuenta nueva vale es esta la cuenta nueva creada para quitar el candado vale tenéis que activarla como principal para eso venís a ustedes venís a gestión de cuentas activar como ps4 principal y tendríamos que dar aquí vale como ésta ya está activado pues por eso en la otra cuenta que yo justamente habría jugado el man runner con mi progreso y había hecho de ambiciones y tal pues en esa cuenta seguiría el progreso guardado vale así que una vez hayamos activo de esa cuenta como principal esta creería como secundaria que es la de juancho y pues ya se convertiría ese playstation now a esta cuenta entonces ya podrías jugar desde tu cuenta de toda la vida siete días más así que chicos veis el método muy muy fácil espero que quede claro espero que no haya ninguna duda ya os lo acabo de demostrar no os olvidéis del paso de activar la cuenta principal la cuenta nueva y si queréis pues la anterior que habéis creado que ya no tienen la opos la borráis para que no os haga espacio ahí pues en la gestión de usuarios no así que chicos ya está de la inicial para que vayas que funciona no tiene candado y espero que sirva este vídeo y que no haya ninguna duda bueno si es así pues ya podéis dejar en los comentarios aquí abajo y si eres nuevo al canal pues suscríbete para enterarte de más bugs más trucos de playstation 4 así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós chavales recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca